Música Es viernes 9 de febrero de 2018, ya son las 12 del día, está listo el avance informativo. Durante la administración del presidente Enrique Peña, el Instituto Nacional de Economía Social ha canalizado a Tlaxcala recursos por más de 200 millones de pesos, en apoyo de 720 proyectos sociales y comunitarios, de los cuales las mujeres tienen una participación del 61%. Para este año son 22 millones que atenderán 99 proyectos productivos. Personal técnico de la Secretaría de Fomento Agropecuario inauguraron el curso sobre acuerdos e instrumentos jurídicos publicados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, con la finalidad de que los organismos auxiliares e integrantes de los comités cuenten con las nuevas disposiciones, normas, reglas y lineamientos que rige la operación en materia de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades, campañas fitosanitarias e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera. Los trabajos para la implementación del nuevo modelo educativo reestructuraron la Dirección Tecnológica Industrial y de Servicios, por lo que desaparece para crear la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y Servicios. Estos cambios impactarán en la formación de más de 10.000 estudiantes de Tlaxcala. Más de 70 ciclistas de Tlaxcala y del centro de la República Mexicana participaron en la cuarta edición del Rally de Bicicleta de Montaña en Belén-Atsitzimititlán, municipio de Apetatitlán, organizado por el grupo Lotus Racing. El Rally 2018 de Belén-Atsitzimititlán contó con una bolsa de 13.000 pesos que se dividió para los ganadores en las categorías Principiantes, Femenil, Avanzados, Master 3040, Juvenil y Elite. En información nacional, el Servicio Sismológico Nacional ajustó a 5.9 grados el sismo que se registró este viernes a las 8.05 horas, con epicentro a 65 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. Precisó que el movimiento telúrico se registró a 16 kilómetros de profundidad. Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Gobernación, informó a través de sus redes sociales que al momento no se reportan daños ni afectaciones tras este sismo de 5.0 grados que se registró la mañana de este viernes. Mientras que Protección Civil Jalisco destacó que tras realizar un monitoreo en todo el estado, no se reportan afectaciones tras el movimiento telúrico de este día. Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron el viernes en Pyeongchang. Bautizados como los Juegos de la Paz por Corea del Sur, están marcados por el acercamiento entre las dos Coreas. Kim Jo Hong, la hermana del líder norcoreano, estuvo presente en la ceremonia inaugural y se saludó con el presidente surcoreano, Moon Jae-in. Moon había saludado previamente al jefe de Estado honorífico de Corea del Norte, Kim Jong-nam, durante la recepción de dirigentes organizada antes de la ceremonia. Los deportistas de ambas Coreas desfilaron juntos detrás de la bandera de la unificación coreana y recibieron una gran ovación de los 35.000 espectadores en el Estadio Olímpico. Hasta aquí con la información, gracias por habernos acompañado. Lo esperamos más tarde a las 14 horas, la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.